Y el embarazo en tiempos de COVID-19 puede ser una experiencia inquietante para muchas mujeres, pero expertos dicen que con los cuidados necesarios no hay por qué temer. En este reportaje especial le presentamos lo que estudios revelan acerca de los riesgos entre madres embarazadas latinas y lo que hospitales locales están haciendo para prevenir contagios entre sus pacientes embarazadas. El sueño de muchas mujeres es algún día convertirse en madre, pero no en medio de una pandemia. El saber que si yo me contagio, cómo va a ser cuando tenga el bebé. Una inquietud que en este momento sienten miles de mujeres como Jaqueline Zelaya. Lastimosamente mi abuela falleció por el coronavirus casi que un mes ya. Y desde ahí como que te quedas más con aquello que no, yo tengo que cuidarme. Y es que así como el COVID-19 está afectando de manera desproporcional a la población latina, también está afectando más a las mujeres latinas y negras embarazadas. Esto según un reciente informe semanal de morbilidad y mortalidad revelado por los CDC. Este informe también indica que las mujeres embarazadas con COVID-19 son más propensas a ser hospitalizadas y tienen un mayor riesgo a ser ingresadas a una unidad de cuidados intensivos. Las embarazadas del sistema de inmunidad es más bajo que los otros y por eso es poquito más riesgo. Según cifras nacionales, entre el 22 de enero y 15 de septiembre, de 18,405 mujeres embarazadas con COVID-19, 4,954 han sido hospitalizadas. Es importante notar que el reporte no encontró evidencia indicando que las mujeres embarazadas tienen una posibilidad mayor de morir a causa del virus. Y tampoco se ha comprobado si los bebés se pueden contagiar del virus mientras están en el vientre. En nuestra clínica y mi experiencia en Salinas, en el hospital, no ha pasado la infección a sus bebés. Lea Dalfred, médico familiar especializada en el cuidado de la mujer y quien trabaja en la clínica de Mi Memorial en Greenfield, dice que hasta ahora no ha visto complicaciones mayores entre sus pacientes embarazadas y con COVID-19. En los casos cuando estaban muy enfermas, las pacientes se han sanado muy rápido y muy bien, sin problemas con sus partos o sus bebés, son todos sanos los bebés. La doctora Dalfred dice que unas dos semanas antes del parto intentan evaluar a sus pacientes para saber si tienen el virus. Pero después del nacimiento, inmediatamente al momento del parto y nacimiento, estamos dando mascarilla al mamá. Y en caso de que la mamá esté infectada con el COVID-19, ella tiene la opción de tener contacto con su bebé o no. Y la mayoría de casos, las madres están escogiendo a tener contacto con el bebé y todo está bien. Y es que la doctora Dalfred dice que el contacto de piel a piel entre la madre y su bebé es crucial para el desarrollo del infante. Estamos dejando a dar pecho, a tiempo, contacto con el bebé. Por otra parte, la doctora Dalfred dice que la clave para no contagiarse es la prevención. Seguir las pautas implementadas por los departamentos de salud locales al pie de la letra. Sigue con las mascarillas, lava las manos bien, trata de prevenir contacto con mucha gente y muchos grupos. Desde que comenzó la pandemia, hemos registrado... Y varios otros hospitales a lo largo de la costa central, como el Hospital Comunitario en Watsonville, también está tomando las medidas necesarias para proteger a sus pacientes y a sus bebés. Tenemos un incubador en el cuarto y eso ayuda a reducir el riesgo de pasar la infección a tu bebé. El Hospital Memorial del Valle de Salinas es otro que está implementando medidas para proteger a estas pacientes, tal como pedir a sus pacientes que se aíslen en su casa tres semanas antes de dar a luz y realizar la prueba del COVID-19 a todas las pacientes de cesárea. La doctora Dalfred también dice que es importante intentar limitar acudir a lugares con mucha gente. Y tratando de asegurar, en esos casos no son las personas que irán al market o a la tienda para comprar las comidas o para ir a los restaurantes. A pesar de los recientes hallazgos acerca del riesgo entre las madres embarazadas, expertos dicen que aún falta mucho por estudiar respecto a este tema. Por eso Dalfred quiere tranquilizar a todas aquellas que están en esta etapa y que tengan la certeza que su seguridad es su prioridad. Siempre estamos aquí para ayudar cuando tiene un síntoma o la ansiedad sobre un síntoma o una familia, miembro de la familia que tiene el virus. Estamos aquí para ayudar, chequear, asegurar. Marcela Camargo, Telemundo 23.